Último momento Último momento Y mucha atención a este informe de último momento, nos vamos a la zona central del territorio hondureño Nuestro compañero Lenín Acosta, Maldonado en cobertura en todo el departamento de Comayagua Y en el municipio de La Libertad, en el departamento de Comayagua, varias comunidades están ya incomunicadas ¿En qué sector específicamente? Lenín Acosta, buenas tardes Así es, muchísimas gracias Alex, muchísimas gracias televidentes de Hable Como Habla, Televisión Digital En este momento, hacemos un recorrido en vehículo para mostrarles a ustedes cómo se encuentran algunas calles de la antañona ciudad de Comayagua Gracias a Dios, en lo que compete a Comayagua, no se reportan inundaciones hasta el momento Pero estamos haciendo un monitoreo de los ríos, un monitoreo de todo lo que está ocurriendo Gracias a Dios, hasta el momento no reportamos daños en lo que compete a Comayagua Y estamos en este momento haciendo un recorrido por una de las calles principales de la ciudad Para que usted observe cómo está Comayagua en este momento, en todo el día Ha llovido, pero una leve llovizna No ha llovido copiosamente Y esto de una u otra manera hace de que no se den hasta el momento algunos daños Pero mucha atención, ya estamos en este momento recibiendo información de lo que está ocurriendo en la comunidad de Buenavista La comunidad de Buenavista, municipio de La Libertad Comayagua Donde ya se reportan deslizamientos en estos momentos Y hay calles que se encuentran completamente cerradas Repito, tenemos video en este momento ya de lo que está ocurriendo en la comunidad de Buenavista La Libertad Comayagua Donde se reportan deslizamientos en este momento Lugares que son municipios del norte de la ciudad de Comayagua Y siempre, siempre, siempre hay problemas con lluvias Con lloviznas en el transcurso de todo el tiempo En este momento ya está una leve llovizna En la zona central, una leve llovizna Cae en Comayagua Así que estaremos pendientes de lo que ocurre en el transcurso del día, compañeros Bueno, estamos observando, Lenín, un muro que se ha caído, una tremenda roca Y es lo que tiene obstruido el paso en este sector de Buenavista Son varias comunidades que conectan precisamente en estos municipios En el municipio de Las Lajas Comayagua, Esquías, La Libertad San Jerónimo Y todo este corredor norte del departamento de Comayagua No hay paso entonces, Lenín Exactamente, así como usted lo decía, Alex La Libertad Comayagua ha sido por historia Uno de los municipios que siempre cuando hay este tipo de eventos climatológicos Un lugar donde hay mucho problema Ustedes están observando este video del sector de la comunidad de Buenavista En el sector de Buenavista hay este deslizamiento Ya están trabajando personas aquí en este lugar Ya se ha trasladado el Comité de Emergencia Municipal Para dar respuesta a este evento que se ha suscitado en este lugar En todo el departamento En la cobertura que hemos hecho es el único que se reporta hasta el momento Este pequeño deslizamiento De ahí no ha pasado más, gracias a Dios